Bueno, vamos a tratar de ser muy breves en aras de cumplir la agenda prevista. Entonces, en primera instancia yo quería mencionarles que el Viceministerio de Protección Social está compuesto por la Dirección de Aseguramiento, encabezada del doctor José Luis Ortiz, aquí presente, la Dirección de Costos, Beneficios y Tarifas que se encarga del cálculo de la UPC, el cálculo y la admisión del POS, aspectos relacionados con las tarifas, es el doctor Felipe Nantes, la Dirección de Fondos de Salud del sector salud. Y la Dirección de Administración de Fondos que prácticamente es la dirección que hoy en día maneja todas las operaciones y la interrelación con los distintos contratos que tenemos para poder gestionar el FOSIGA como lo conocemos hoy a través del consorcio SAIB y demás contratistas que nos aportan en esta gestión. Y la Dirección de Financiamiento Sectorial que es la dirección que se encarga de todos los temas de la financiación territorial, de los planes territoriales de salud, cuentas de salud y todas las estrategias financieras en conjunto con la Dirección de Administración de Fondos para poder, digamos, cumplir los propósitos de mejorar el flujo de recursos y de propiciar mecanismos para fortalecimiento del sector, recuperación de liquidez, etc. Sin amor. Omar Guaje es una persona que va a tener que, con mucha experiencia en el sector, que va a tener que ver mucho con ustedes porque hay una tarea muy importante que tenemos que elaborar entre el mes de enero, este mes, lo que queda de este mes, y el mes de marzo para la aprobación de los planes financieros territoriales que les servirían a ustedes para su plan de desarrollo y también para identificar todas las fuentes, evaluar estos temas de caídas de rentas y la posibilidad de que se puedan sustituir algunas rentas en el caso de la cofinanciación del régimen de sociedad de salud. Disculpame. El ministro ya mencionó varias cosas relacionadas con la liquidación de Caprecon y Salud.com, pero creemos nosotros importante unas referencias muy cortas. Caprecon se liquidó por problemas de gestión, calidad de la detención, problemas graves financieros y la estrategia pasa por la consecución de recursos. Por iniciativa del gobierno, en cabeza del señor ministro Alejandro y del ministro de Hacienda y Crédito Público, se gestionó una partida de 500 mil millones de pesos en la ley de endeudamiento con el propósito de que estos recursos puedan concurrir con los demás recursos que hay disponibles para la liquidación de Caprecon. Entonces, cuando algunos actores, algunos secretarios con toda la razón nos dicen qué va a pasar con esta liquidación, recordamos las tristes historias de Sol Salud, de Humana y de otras EPS que se han venido liquidando y que no tenían el patrimonio suficiente para, digamos, atender todos los acreedores, particularmente prestadores de servicios. Nosotros esperamos y estamos confiados que en esta estrategia se va a recuperar una buena parte de las deudas que tienen o la cuenta por cobra que tienen los prestadores de servicios de salud públicos y privados. Entonces, además de Caprecon, de los recursos que ya nos fueron aprobados en la ley de endeudamiento que tiene como único destino en financiar la liquidación de Caprecon y en esencia destinados exclusivamente al pago de los acreedores, se suman también los recursos de embargos del orden de los 280 mil millones de pesos que tendrán que habilitarse para eso y la realización de los activos que estimamos pudiera, obviamente está sujeto al avalúo, pero pudiera significar 300 mil millones de pesos. Entonces, comparando información con la circular 30, con la información de cifras de estados financieros de esta EPS, esperamos que una buena cuantía de las deudas que pudieran prevalecer después de un proceso de depuración estarían asumidas con cargo de estos recursos. Entonces, el mensaje primero es que esta no es una liquidación como las anteriores, en el sentido de que tenemos recursos para poder pagar una buena proporción de las deudas que finalmente, una vez depuradas, se establezca que procede después de su pago. En el caso de Saludcop, se liquida por problemas financieros esencialmente que determinaron en su momento la intervención y después de muchos esfuerzos y estrategias se toma la decisión de la liquidación, pero esto tiene una estrategia, digamos, más compleja que valdría la pena en otra reunión explicarla, es una estrategia de alta ingeniería financiera muy compleja, pero digamos en esencia lo que pretendemos con esta estrategia es preservar el valor de los activos que tiene Saludcop, que tiene varios activos que son importantes empezando por la EPS, Café Salud y algunos otros activos. Estos activos tendrán que realizarse en el proceso liquidatorio y estos son los activos que servirán para poder pagar las acreencias en el orden de predación que ha establecido la norma, pero naturalmente nos preocupan mucho las deudas con los prestadores de servicios de salud. Entonces, ahí es el mensaje, estas no son liquidaciones similares a las que ya se han producido en el país. Aquí hay recursos para tener por lo menos una buena proporción y naturalmente habrá un proceso de depuración porque, como todos sabemos, hay carteras infladas y bastante infladas en los prestadores de servicios de salud y, digamos, lo hemos podido establecer a través de distintos cruces de información, a través del seguimiento que hemos hecho durante estos años y que estamos trabajando en el saneamiento de los distintos pasivos del sector. Un pequeño paréntesis. Esta semana se ha dicho que las deudas de 14, 15 años, eso no tiene ningún sentido. Eso tal vez es un sentido enorme. Le van a preguntar cuándo van a pagar. ¿Cuándo van a pagar las deudas de Capricorn? El plazo que nosotros estamos mencionando es de un año. El plazo es de un año, pero naturalmente… La respuesta que le puedo decir, esperamos que en un año, ojalá sea antes, porque un año es un plazo muy interesante razonable. El gobierno pues tiene confianza en los liquidadores, que son de las mayores calidades que se han seleccionado. Ellos, el único interés que tienen es que este proceso se haga de la mejor manera y que se haga rápido. Entonces, ahí estamos trabajando con ellos. Sí, ya hablamos de los 14, un poco. Y lo otro es cuánto nos van a pagar. Es mucho más difícil tener una respuesta precisa para esto. Y nosotros, hemos mencionado en una cifra, donde si le esperamos pagar más del 80% de las deudas, ojalá a todos. En Capricorn hay más de un millón de pesos este año, porque cumplió con muchas las obligaciones, pues aquí están los cortamientos, son importantes. Pero sobre ese punto específico hay mucha más incertidumbre, extenderá de los procesos de la liquidación de las deudas. Pero uno sí puede decir, si usted es responsable, es decir, el horizonte es un año. Y desde el ministerio, ustedes pueden decir, creen que se va a pagar más del 80% de las deudas de las deudas. Bueno, como ya le digo… Esos dos parámetros. Buenos días. La cifra que apareció de 14 billones obedece a la identificación, digamos, al proceso que se había determinado para esta primera etapa. En la primera etapa todos los acreedores ponen las acreencias que ellos tienen soportadas. Se le dio instrucciones específicas al interventor que esa cifra no se tocara, que apareciera tal cual al día siguiente del vencimiento del plazo. Entonces, claramente ahí ya se han identificado que hay cuatro instituciones que cometieron algunos errores de digitación, se les fueron unos ceros adicionales. Y de ahí la escandalosa e increíble cifra de 14 billones que pues está muy lejos de ser la realidad. Lo que viene ahorita sí ya es un proceso de tres auditorías que van a depurar la cifra definitiva en el menor tiempo posible y, como lo dijo el ministro, el inicio de la movilización de activos que ya se inició. Con el propósito de poder responder por las deudas que al final terminen siendo validadas para PANCO. Bueno, yo quiero reiterar un mensaje que ha dado el ministro y es que estos problemas de Caprecom y Saludcom no son problemas nuevos, vienen de hace varios años y la única manera para lograr una solución efectiva después de muchos intentos de hacer otro tipo de estrategias es la liquidación. Entonces la liquidación, la decisión de la liquidación, que es una decisión difícil, permite y allana el camino para poder asumir estas deudas por lo menos en la mayor proporción que sea posible. Porque naturalmente todavía no hemos calificado las deudas y también como todos ya sabemos y ya lo dijimos, aquí hay unas carteras que no han sido depuradas, carteras importantes de pagos que ya se han hecho y no han sido derivadas. Perdón, perdón, frente a los afiliados involucrados aproximadamente 10 millones de afiliados, entonces esto es un reto muy importante para el gobierno, sabemos que hay algunas novedades, algunos problemas, pero son problemas aislados en medio de la magnitud de la operación y esperamos que con el concurso de ustedes podamos ir resolviendo poco a poco estos inconvenientes. Entonces, para el tema de SaludCop rápidamente les cuento. La estrategia de SaludCop se fundamentó en la reglamentación de la subcuenta de garantías, que es una quinta subcuenta de FOSIGA. Esta subcuenta se creó en el año 2011, habíamos tenido algunas dificultades para la reglamentación, la reglamentamos de manera integral durante este año a través del decreto 16-81 de 2015 y para el tema de SaludCop lo que se posibilitó es la adquisición de unos bonos obligatoriamente convertibles en acciones del orden de 200 mil millones de pesos emitidos por Cofesalud y que los adquieren FOSIGA a través de esta facultad que le da la ley en la creación de la subcuenta de garantías y se destinarán exclusivamente al pago de servicios. Frente al tema de estos 200 mil millones de pesos que son recursos públicos, entonces nos vimos en la necesidad de establecer un convenio. Toda esta gestión tiene que tener unos supuestos de mejoramiento, de ajuste al gasto, de seguimiento permanente y entonces hemos suscrito un convenio con Cofesalud para que esos supuestos se den y digamos el Estado pueda recuperar en el mediano plazo los recursos de los bonos que ha invertido, pero la importancia de incluir esta estrategia de los bonos en este PDS está en que vamos a tener un flujo de recursos de 200 mil millones de pesos, parte de esto ya se giró, todavía quedan aproximadamente 67 mil, 70 mil millones de pesos por girar, se giraron con unas prelaciones, con un proceso de auditoría y pues digamos que fueron muy importantes de la anterior vigencia y para el mes de mayo. Entonces, frente a liquidez. Aquí la estrategia definitiva que nos anunció es la venta de los activos, naturalmente el liquidador tendrá que calificar, valorar los activos, calificar las creencias y de acuerdo a ese proceso empezar con el liquidador que satisfaga la pretensión del gobierno y que nos sirva esta venta de activos fundamental para el pago de las creencias sin contar con los demás activos que existen de Salucon y que estarían dispuestos para el pago del proceso liquidatorio. Entonces, no me voy a detener en detalles porque esta prácticamente es una operación de alta ingeniería financiera en la que tuvimos acompañamientos diversos, entonces, pero para contarles que aquí también hay recursos, inclusive recursos del Estado, digamos. Entonces, unas preguntas… ¿Cómo? Medidas de saneamiento del sector. Entonces, el ministro ya dijo varias cosas y yo no me voy a enfocar en todo lo que hemos hecho, pero me voy a enfocar en algunas cosas que sí, en los desafíos o retos y en lo que está vigente, frente a medidas de saneamiento. Entonces, tenemos el tema de compra de cartera. Compra de cartera está focalizada esencialmente para las empresas sociales del Estado en este momento por la comandad que tenemos disponible, aproximadamente son 10 mil millones de pesos mensuales. Tenemos el tema de créditos blandos, fin de tel, a EPS y a prestadores de servicios de salud a través de la reglamentación de la subcuenta de garantías, utilización de los recursos de caja de compensación familiar que los habilitó la ley del plan para que las cajas que debían recursos pudieran, con cargo a esta, digamos, competencia o esa posibilidad que les da la ley, poder pagar las deudas correspondientes. Y como ya lo mencioné al ministro y no me voy a tener ahí, entonces está también la estrategia de fortalecimiento patrimonial a través del decreto 2702 de 2014 que establece un defecto aproximado de 5 millones de pesos y a las EPS se les da un plazo para, digamos, ingresar esos capitales a las EPS en 7 años. De tal manera que las circunstancias que vivimos hoy, por ejemplo, con salud y con estas EPS es que cuando se liquidaron no tenían patrimonio, pues jamás se vuelva a repetir dentro del sistema y que estas empresas sean de manera sólida, constituyan unos patrimonios sólidos a través de este decreto. El otro tema importante es continuar con el saneamiento de entidades territoriales simplemente que este es municipal, particularmente EPS, perdón, municipios. Con EPS todavía hay un rezago importante para saneamiento. Aquí necesitamos una gestión importante de los departamentos, no ha culminado el proceso, pero sabemos que muchos de ellos tienen algunas rentas que pueden sustituir y que ojalá este proceso se culmine durante este año con el concurso, obviamente, de los departamentos. Por eso, si usted no está en la salud. Finalmente, en este punto me quería referir a la utilización de accidentes de cuenta maestra que vamos un poco reservados, por lo menos en el último reporte que tenemos, pero hay una competencia del departamento de hacer saneamiento en EPS a que los recursos, la propiedad es del municipio, sigamos. Entonces, también quería mencionar el tema del fondo FONSAER. El fondo FONSAER se nutre de recursos del Sistema General de Participaciones y de los excedentes de la Ley 1393 de Rentas Nacionales. Los usos esenciales son para entidades intervenidas, financiar procesos de intervención y para liquidación y programas de saneamiento fiscal y financiero. Entonces, ahí hay una referencia de los recursos que han existido en los últimos tres años. Algunos de ellos se han situado en las vigencias anteriores y todavía no tienen nivel de ejecución. Me parecería bueno que hablan con el doctor José Fernando Arias o los asesores respectivos para que tengan información a nivel detallado. Sí. Aquí vamos a presentar sencillamente lo que ha pasado en las anteriores asignaciones. Pasamos a esto, lo podrá mirar José Fernando a nivel de estatal. El plan de choque, como ya lo mencionamos, entre septiembre y diciembre el ministro anunció un plan de choque que cumplimos la cabalidad. Entonces, se habló de los recursos de las cajas de compensación familiar que había habilitado la ley del plan para que se cabieran usar en el pago de deudas. Se habló de la compra de cartera extraordinaria, se invirtieron 235 mil millones de pesos. Se habló de los créditos de FINDETER, entonces estaban divididos entre EPS y prestadores. Vamos por el orden de 588 mil millones de pesos y en los próximos dos meses esperamos otros 200 mil millones de pesos orientados principalmente a prestadores. Estamos con este tema de botas que ya se los mencioné para la estrategia de Café Salud y Salud Co. Entonces, esto fueron por ahora girados 137 mil millones de pesos. Tenemos una cuantía de 200 mil millones, nos queda un rezago por girar y otras cosas menores de giros. Entre septiembre y diciembre logramos giros adicionales al flujo corriente de 1.2 millones de pesos. Es decir, que yo diría que el plan de choque se cumplió a caballera conforme fue anunciado por el señor ministro en el mes de agosto. Sigamos. Entonces, otra competencia importante y que pediríamos que los gobernadores revisen es el plan de aplicación de los recursos de cuentos maestras. Recordemos que la ley había definido unos usos muy concretos. Recursos para asumir esfuerzo propio, recursos para el pago de las prestaciones no post, recursos para financiar el saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado en riesgo medio y alto y recursos para la inversión en infraestructura. En general, muchos se fueron por el tema de infraestructura. Ahí vemos el plan de aplicación inicial, el que nos dieron hace dos años, 1.4 millones de pesos. Ejecución a junio, no tenemos los datos a diciembre porque ellos tienen plazo hasta finales de este mes y los primeros días de febrero para poder reportar la ejecución, pero tenemos ejecución de 621 mil millones de pesos que equivale al 41.99%. El rezago más importante que encontramos es en los temas de inversión. Entonces, aquí hay un rol del departamento porque naturalmente todos los procesos de inversión pasan por el plan bienal, por las redes, por todo esto. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que se están imputiendo estos pocos recursos públicos que quedan ahí. Siga. Tal vez, Carmen, de este tema, lo más importante de los recursos de la 1608, el 60 de punto maestro, que es el que ahorro por un lado del sector, es que todos sean conscientes de qué es lo que falta. Por ejemplo, en la cabeza de qué municipios se tiene, desde cada secretaría, a pesar de que los recursos son a través de los municipios, y de aclarar qué es lo que hace el deputado, qué es lo que hace el deputado, qué es lo que hace el deputado. Y tenemos, digamos… Este balance que se hace aquí es el balance nacional, pero bueno… Este es el balance nacional, sigamos. José Fernando, una cosa importante es, ustedes vieron el cuadro que presentó el anterior ministro, 432 solicitudes de inversión que se presentaron para ser viabilizadas por el Ministerio en el marco de planes bienales. De esas se aprobaron 173 mil por cerca de 877 mil millones. De esas no sabemos cuántas se vayan a ejecutar, porque esos 877 mil millones no son fuentes de nación, son fuentes que los proyectos de inversión que fueron viabilizados presentaron. El llamado acá es que en el marco de los planes financieros territoriales, en el componente de infraestructura, seamos racionales, para que la formulación de los planes bienales incluya lo que realmente tiene financiamiento, y nos comprometamos a que esas obras efectivamente se realicen, y no simplemente en un desgaste que va desde ustedes mismos, nosotros acá, en poder tramitar una serie de solicitudes que muchas veces se quedan sin ser realizadas en su financiamiento. Yo creo que aprovechemos entonces, si quieres, una pequeña parte, un tema de infraestructura. Sí, sí, sí. Claramente, las necesidades y las demandas de la población van a superar los recursos. Nosotros habíamos diseñado un proyecto, una aplicación hace 5 años, pero con recursos del presupuesto liberal de la Nación, debería ir a apropiar 125 mil millones de pesos anuales. El año pasado, 2015, se cumplió esa meta de apropiación, y tuvimos la oportunidad, no 125, pero tuvimos 100 mil millones de recursos del presupuesto general de la Nación. ¿Más contratos plan para la Nación? Esos recursos alimentaban otras fuentes distintas, había contratos plan en algunos departamentos, existían recursos de regalías, el fondo de adaptación había invertido por otros lados, y existían recursos de fin de perro y recursos propios en algunos casos, sobre todo excedentes de cuentas mayas. Entonces, teníamos una multitud de fuentes, muchas veces no hacíamos la contabilidad. Desafortunadamente, las cosas no van a ser tan positivas hacia el futuro. ¿En qué sentido? Este año, los recursos de PGN, lo que aprobó el Congreso el año pasado, de los 100 nos dejaron 10 mil millones de pesos anuales, no sé si se lo podrán comentar, pero los recursos directos de presupuesto general de la Nación para infraestructura hospitalaria, es un exilio. Ahora, no es la única fuente. Lo del contrato plan son promesas en buen sentido, en qué cumplirse, ahí están. Están los recursos de regalías. Miren que lo de cuentas maestras, todavía es una posibilidad porque se ha ejecutado el 40%. Aunque es difícil, a veces, hay una prioridad, y a veces no es siempre fácil de ejecutar. Y yo creo que fin de perro sigue siendo una fuente importante. Y va a seguir siendo una fuente importante. ¿Cuánto hay? Tenemos, por otro lado, para dotación de equipo biomédico, con el doctor Luis Fernández, que nos puede hacer un resumen, así bien completo, de cuáles son las fuentes y cuáles son los recursos que tenemos que hacer. No son muchos tampoco, pero lo importante es entre la restricción y presupuestación del ministro que tenemos hoy. En principio, hay dispuestos cerca de 25 mil millones que serán ejecutados solo por publicación territorial. Quien tenga la posibilidad de aportar, podrán acceder a estos recursos. En los planos bienales serán hechas las prioridades correspondientes, y en lo que ustedes eventualmente vayan examinando cada uno de los que les podríamos hacer un propuesto. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros con José Fernández en las reuniones que hemos tenido, ya con algunos de ustedes, con algunos gobernadores, con algunos netos de empresas sociales del Estado? Lo primero es guiavizar los proyectos. Los proyectos necesitan, en un buen sentido, una trayectoria burocrática. Tienen que hacerse realidad como proyectos. Y después tenemos que tener una discusión sobre las fuentes, donde yo creo que los temas de coordinación van a ser importantes y también otras fuentes alternativas. Eso nos lleva, si se quiere, José Fernando, a la discusión también sobre la racionalidad que usted dice y la revisión de los documentos de red. Ayer nos decían del César también importante que ya los secretarios y los alcaldes comenzaron a abordarlos, y cada alcalde quiere tener una unidad de cuidados intensivos con 150 cámaras en su hospital. Entonces, hay que moderar un poco las demandas, ¿no? La racionalidad que se hace. Entonces, aquí queremos presentar que esta presentación se la vamos a enviar para que vean cómo está cada municipio frente a la ejecución de los recursos de Puerta Maestra, asumiendo, como ya les decía, que la titularidad es de los municipios, pero que, por ejemplo, frente a programas de saneamiento fiscal y financiero y frente a infraestructura, hay una competencia de las entidades territoriales no solamente participar en estos procesos, sino también vigilancia y control y asistencia técnica. Aquí yo quería presentarles unos datos muy importantes. Nosotros hacemos seguimiento de las cuentas maestras de oferta, demanda y salud pública. Entonces, oferta me estoy refiriendo a la cuenta para financiar la población no pobre, perdón, la población pobre y no no cubierto con subsidios a la demanda. El agregado es que tenemos en las cuentas maestras, reportada directamente por el banco, 564 mil millones de pesos y en salud pública 270 mil millones de pesos. Entonces, hay unos recursos de 834 mil millones de pesos del sistema general de participaciones sin ejecutar en principio y como cuando hacemos la comparación con el FUD, tampoco tiene el nivel de compromiso. Entonces, asumimos que no están comprometidos. Veamos... Este es un tema muy importante, porque ya están llegando. Que como usted dice, el Estado de estas cuentas, que en muchos casos tenemos la situación para educar de deudas grandes en el tema de los posibilidades territoriales con recursos suficientes en la parte de ese equipo. No es... Bueno, ahí están... No es en todos los departamentos... No, no es en todos los departamentos... Pero a uno sí le llama... Por ejemplo, la atención cauca, ministro. 67 mil millones de pesos. Oferta. ¿Sí? Y en salud pública también le llama a uno la atención, por ejemplo... Sí, tuvieron suspendidos los quilos, pero se levantó la... Ya levantó la medida. Y vemos que allá hay un trabajo de gestión. Perdón, gracias a esta presentación, se la mandamos para que ustedes puedan ver. Sigamos. Bueno, yo quisiera mencionar un tema que es del mayor interés de los departamentos y del ministerio, y en el que hemos venido trabajando prácticamente desde que salió la ley 60 con el situado fiscal. Entonces, el tema de los aportes patronales. A este tema había quedado... Quedarle punto final. Entonces, en la ley 11... En la ley 1478, lo que básicamente dijo esa ley es... En 12 meses se tiene que dar el saneamiento. El saneamiento a partir de estos 12 meses cuentan a partir de que el ministerio les diga cuál es el procedimiento. Y el que no logre hacerlo durante ese periodo, entonces lo que va a hacer es girarle la plata al mecanismo de recaudo y giro con el propósito de distribuirlo entre los departamentos y distritos que recibieron aportes patronales. Se expirió la resolución 154 de 2003 y esperamos, 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 hicimos así esta y esta técnica, bueno, demás, y logramos pues un nivel de conciliación relativamente bajo. Posteriormente, expirimos una resolución que obligaba a girar la plata. Y entonces aquí, básicamente, en esta obligación de girar la plata que tenían los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos y el FOSIGA, se determinó solamente por el lado de fondos de pensiones y ARL, 134 mil millones de pesos, sin contar lo que ya teníamos en el FOSIGA de 117 mil millones de pesos, lo que en suma, suma aproximadamente 210 mil millones de pesos que tenemos ahí en el FOSIGA para poder hacer este proceso de saneamiento de aportes patronales. Porque lo que decidimos es, lo primero que tenemos que hacer con esta plata y el primer uso que tiene que tener esta plata, plata, es cubrir las deudas que en su momento, por alguna circunstancia, el empleador, el patrono o la persona no le descontaron, lo que sea, pero cubrir esos huecos que había de pago frente a los trabajadores de las empresas sociales del Estado y en el evento en que no pudiéramos tener esto, pues los recursos sí que sobraran, los tendríamos que distribuir equitativamente de acuerdo a la fórmula de la ley 715. Entonces, hicimos el proceso todo de manera muy rigurosa, un proceso engorroso, lo hicimos, estamos ya a punto de empezar a aplicar las deudas, porque pedimos información tanto a las empresas sociales del Estado, a algunas secretarías de salud que tenía personal vinculado con cargo a aportes patronales y pedimos la información de los fondos de pensiones y sesantías, ARL y demás para cruzar y el menor valor que coincidía, entonces dijimos, hay que imputarlo, estamos a punto de imputar eso, eso qué va a pasar con los trabajadores de la salud, nos lo van a agradecer toda la vida, porque esos huecos que tienen ahí, en el momento que se vayan a pensionar, pues no hay responsable de pago. Entonces, yo creo que en la medida en que podamos resolver este problema, le estamos contribuyendo muchísimo a los trabajadores de nuestro sector. Entonces, como ya hemos dado un plazo muy largo, ya este es el último, ya estamos en proceso de imputación de estas moras para poder cancelar a cada fondo de pensiones, los huecos en meses que no recibieron el pago, para tratar de normalizar esa mora en distintos periodos que se ha venido presentando y que muchas veces no es atribuible al trabajador, porque al trabajador le descuentan el 4%, pero el hospital no pagaba el 8%, por las circunstancias, el 8.5% por las circunstancias que fueron. Entonces, cuando ya hagamos esta imputación a los distintos fondos de pensiones y cesantías, porque como usted ha recordado, decidimos hacerlo nosotros porque ustedes duraron 20 años, o pues no ustedes, sino sus antecesores, 20 años intentando sanear estos aportes y no lo lograron. Entonces, lo que va a pasar aquí es decirles, bueno, no lo lograron, cogemos la plata, la distribuimos inicialmente para salimiento fiscal y financiero de las CESES, y en segundo lugar, para el pago de los postos. Sigamos. Entonces, no voy a mencionar esto de los cruces, tampoco esto. La ruta ya la mencioné. Hay un proyecto de ley 24 acumulado por el 77 que pretende tratar de abordar ese tema para resolver los problemas del pasado, del presente y del futuro. Ya lo mirarán ustedes porque ha sido aprobado por las dos cámaras del Senado. Entonces, esto no me voy a detener aquí. Sigamos. Un pequeño paréntesis de este proyecto para que vengan todos. Este es un proyecto, sobre todo iniciativa parlamentaria, centrado en algunos aspectos culturales y financieros. Podemos también hacerle ganas de eso. Se aprobó ya en el Senado. En el primer debate en el Senado, quedaría faltando los debates de cámaras. La expectativa nuestra es que puede ser aprobado en este congreso de ellos. Es un proyecto muy de aspectos puntuales, específicos y financieros del sistema, por ejemplo, liderar estos recortes personales y otros temas que queremos. Sigamos. Entonces, aclaración de cuentas. Hay un rol de los departamentos frente a Circular 30. Entonces, básicamente la convocatoria, la organización de las mesas, tratar de sacarles de Mayocuba esa información que ya tenemos varios cortes y que sirve para tratar de llegar al propósito final, que es que se aclaren cuentas y eventualmente se reconozcan parlos. Entonces, aquí en algunos departamentos hemos tenido mucha colaboración, en otros no. Entonces, queríamos hacerle como el llamado para que tengan en cuenta este proceso que lo estamos gestionando con la Superintendencia Nacional de Salud. Sigamos. Bueno, me voy a afrontar esto, que es el tema de Circular 30. Entonces, nos vamos a un ejercicio de planeación que resulta muy importante. Planos financieros territoriales. El objetivo central es tener un marco, digamos, de planeación de las rentas de salud en los distintos componentes. Pero adicionalmente a eso, hacer análisis de rentas. Aquí hemos tenido varios alcaldes, gobernadores, diciéndome, se me cayó la renta. Entonces, ¿cómo hacemos para que me la sustituya? El único mecanismo que tenemos es hacer el análisis, comprobar que sí se cayó la renta y nosotros evaluar si se puede sustituir en el marco de la ley. Entonces, aquí este ejercicio es sumamente importante. Lo tenemos que realizar entre el de enero y el 30 de marzo. Entonces, aquí este trabajo es conjunto con varias áreas del Ministerio de Salud y Protección Social. Está José Fernando Arias, prestación de servicios. Está el Quinosorio, director de promoción y prevención. Está la Dirección de Financiamiento. Y la idea es hacer un recorrido para brindar la asistencia técnica y que podamos avanzar en esto. Estos programas tienen que empatar con el Plan de Desarrollo. Lo que consignemos aquí tiene que empatar tanto con el Plan de Senado como con el Plan de Desarrollo. Y los aprueba finalmente la doctora Ana Lucía Villa, acá presente. Entonces, es un ejercicio sumamente importante en los tres primeros meses del mes y nos deja más o menos el panorama de cómo estamos frente a estas rentas. Me voy a acercar esta sobre los objetivos. Y entonces entramos al tema de la resolución 1479. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno Nacional para establecer este nuevo procedimiento? En primera instancia, quiero ser aquí muy reiterativa, es que nosotros no dimos con esta resolución competencia distinta porque no podemos hacerlo. Las competencias son competencias que da la ley. Y entonces aquí había una competencia, la competencia que da la ley 715 y que dice que toda la financiación y básicamente la gestión de la población pobre no afiliada de los servicios que requiera es del ente territorial, particularmente del orden departamental, pero también la gestión de los servicios no de los afiliados al régimen subsidiado de salud. Entonces, vimos en los últimos años, lo teníamos más o menos controlado, una disparada exponencial de los cobros a los pequeños fondos, porque finalmente ustedes son un pequeño cocinio frente a este tema que les está presionando, les está cobrando, etc. Entonces, las decisiones que se tomaron fueron las siguientes. Establecer un modelo 1, que básicamente… La única diferencia que tienen frente al modelo 2 es que los departamentos son los que definen la red, pero eso no quiere decir que la tengan que contratar. Ellos dicen, si hay no post, yo lo presto, por decir algo… Aquí está el secretario de salud de Nariño, de mi tierra, no sé si vino, pero entonces decimos, estos servicios se prestan de manera exclusiva en esta red, en el departamental, no sé, la red que considere que cubra los servicios que se están prestando. Y adicionalmente a eso, ahí se puede hacer alguna gestión frente a compra centralizada de medicamentos. La utilización del modelo 2 lo que implica es básicamente que se sigue con la red de la EPS y finalmente paga el departamento. Entonces, aquí tenemos que tener una cosa clara. Nosotros no les hemos atribuido una función ni una competencia distinta, siempre la han tenido. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que la EPS prestaba plata del post para pagar el no post. Y después cuando ustedes mismos o nosotros o la superintendencia reclamamos, decían, es que yo tengo prestada una plata importante en el pago del no post y el departamento pues no me ha pagado, no me ha ubicado, lo que sea. Por lo tanto, toda la situación fiscal se me ha complicado. Entonces, aquí lo que quisimos hacer es ponerlo en su dimensión. Como ya dijo el ministro al principio, estamos en un proceso de evaluación, monitoreo, a ver qué cosas le podemos arreglar a esta iniciativa y pues entendemos también la insuficiencia del recurso. Pero un mensaje claro es, el que paga controla, porque realmente los incentivos para una EPS para generar el no post y mandarlo a quien corresponda, pues ellos no tienen incentivos, ellos controlan la UPC, pero el tema del no post es un fondo que están los departamentos y que digamos que no hay incentivo para poder establecer un fondo. Entonces, aquí tenemos que hacer varias cosas que podemos estudiar, hay varias ideas, pero es de la mayor gravedad, porque ya les voy a mostrar las cifras, cómo ha crecido el no post en los últimos tres años. Ministro, yo quiero mencionar algo entonces. Por razones de diseño que no fue hecho por nosotros, la responsabilidad financiera del no post territorial, y la responsabilidad financiera del no post territorial, y la responsabilidad financiera del no post territorial. Uno podría decir en retrospectiva que puede ser injusto. ¿Por qué en el contributivo queda en cabeza de la nación una fuente de cuento más clara que a los representantes de contributivos? ¿Y por qué en el subsidiado del otro lado? Sabiendo que el espíritu es igualar los planes de beneficios y acabar con esa distinción si le quiero atribuir a la otra. Ese argumento tiene sentido, pero la realidad institucional hoy es clara, no post, régimen subsidiado está en cabeza de las entidades territoriales, departamentos y institutos en particular. Este problema de la insuficiencia de los recursos, esto es la fuente que ese jefe oferta, que muchas veces se queda corta con las demandas, no es un problema de todo el país. Es un problema que está concentrado por aquí. Nueve departamentos. Miren que eso riñe, o parece si se quiere contradictorio, con una cosa que le mostramos. También en uno falta plata, en otro sobra plata, que son los excedentes de las cuentas de ese jefe de oferta que nos acaba de mostrar la señora viceministra. En esos otros departamentos lo que no puede pasar es que aquí estén los recursos y se estén acumulando las deudas. Creo que tiene que ser plena conciencia, algunos de los secretarios, algunos gobernadores, de que hay que pagar, hay que pagar de la mejor manera. La 1479 es un momento de dificultades, donde nosotros estábamos viendo que el reporte del régimen subsidiado, en parte, como creo yo, una consecuencia inesperada de la igualación de planes de beneficios, estaba creciendo rápidamente y convergiendo, sobre todo en algunas ciudades, a los niveles de reporte de rendimiento constitutivo. Eso nos estaba creando el siguiente problema. Se pagaba con la caja de las EPS del régimen subsidiado el departamento no le hacía el reembolso corriente a la EPS y entonces las EPS dejaban de pagarlo del POS. Y eso se estaba sintiendo en la República Hospitalaria. Esa no era la solución. Esto que estamos haciendo, ustedes pueden decir, tampoco soluciona nada. Pero por lo menos estamos conectando quien origina el gasto con el pagador de última instancia. Nosotros teníamos siquiera una intención perversa. Y era que ese originador del gasto fuera consciente de la limitación de los recursos. Cuando pagaba la EPS, aparentemente ahí estaba la plata. Y no había en la mente que no originaba el gasto esa conciencia de que los recursos eran limitados. ¿Qué ha pasado en retrospectiva? Que han encontrado en muchos departamentos la forma de evadir eso y a tutelas a las EPS. Entonces tampoco estamos logrando mucho. Hemos generado problemas. Hemos generado problemas de salud, sobre todo para la producción de algunos medicamentos, como los oncológicos, inmunosupresores, por ejemplo. Yo por allá en un momento de septiembre leí en la viceministra en el mes de diciembre. Yo estoy pensando en derogar la que por sea el contenido alto. Pero seamos conscientes que de pronto ahí resolvemos algunos problemas operativos, pero no resolvemos el problema de salud que no tiene insuficiencia en los grandes recursos. De que la plata está afuera del otro. En algunos departamentos tenemos también la siguiente realidad, ya por fuera del sector. Lo hablábamos con la autora Lucía, ella nos podía ahora hacer una aclaración. Hay excedentes en la operación fiscal del departamento. Creo que en el baño, por ejemplo, lo encontramos. Entonces si el departamento tiene plata y tiene más deuda muy grande de salud, podrían pagar. Entonces tenemos esa otra situación. Ahora, es frustrante para un gobernante que los departamentos se le vayan a pagar no todos si esta deuda que apareció de dónde y que no estaba ni la de nadie. Pero esto ya es una deuda. En otros, como en Antioquia, yo creo que lo que vamos a tener que hacer en el cortísimo plazo es trabajar para esa deuda no financiera convertirla en una deuda financiera. Pero es una conversación que hay que tener en otras sustancias, el secretario de Hacienda ya involucra y temas más contentos. Yo se los digo, aquí tenemos todavía un problema sin solución. El 14-79 es el tema de los bosques, es un invento colombiano en el que nos está creciendo, en el que nos está desarrollando la capacidad fiscal. Donde vuelve el tema que mencioné al comienzo, esa falta de acuerdo en nuestra sociedad. ¿Vamos a pagar por el último medicamento sin saber eso que le está entregando a la sociedad? Algún secretario de Salud me dijo, alguien por allá me dijo, no, ministro, es que ustedes se encierran la 14-79 y qué pasa con los pacientes de VIH-SIDA. Yo le dije, los pacientes de VIH-SIDA, si hay 14 antireturbinales en el bosque, yo no la pido en Egipto, uno por allá. ¿Y por qué? ¿Por qué el antireturbinal número 18, que yo no tengo mucha idea del costo de efectividad? Así desafortunadamente nos acostumbramos a trabajar en el sistema de salud. Y el mensaje, volviendo a los mensajes que ni fundó aquí, tenemos que apropiar y tratar de cambio cultural. El mensaje debería ser para todos los agentes del sistema y que ustedes lo deberían llevar eso. No posi, pero sí es estrictamente necesario. Yo creo que ese es un mensaje que tiene que empezar a calar, a permear los ordenadores del gasto aquí, que son especialistas, IPS, sobre todo IPS privadas. No, porque... Yo he hecho algunas cosas duras de cambio cultural. Por ejemplo, hace dos semanas, la vez, tuiteé un mapa del país con consumo de no pos per cápita, donde Antioquia aparecía en un rojo escarlata así duro. No les gustó a algunos de los prestadores privados en Antioquia, pero ellos tienen que ser conscientes de que tenemos unas inequidades. Y como resultado de ese mayor no pos por afiliado al departamento de Antioquia, que no obedece a consideraciones epidemiológicas, sino que parece obedecer a otra serie de razones, está poniendo en apiento fiscal al departamento de Antioquia. Este es un tema complejo, difícil, de regulación, donde si ustedes ven la 1479 pueden entenderla de esta manera, como un instrumento imperfecto ante otras formas más eficaces de regulación pública que no tenemos en este momento a nuestra disposición. ¿Y las exclusiones de la estatutaria? Bueno, las exclusiones de la estatutaria en algo nos pueden ayudar, pero no digamos mentira, la exclusión de la estatutaria van a tener que estar, ¿cómo resuelve un país como Noruega, por decir, un país serio? El tema de lo nuevo. Dice, sí, este medicamento oncológico entra, pero si yo encuentro que el valor que agregue es similar al que está, el sistema de salud siempre paga el precio de lo que ya está incluido y el diferencial, el delta entre lo que vale lo nuevo y lo que ya está que es similar, lo tiene que pagar un gasto de bolsillo o medicina prepagada, pero es que aquí es todo. Esta viene de mano un escándalo con un niño en Santander, tenía una leucenina redactaria compleja, que el EPS no está dando medicamentos, que esto, con el superintendente me dio el tema, es un medicamento experimental, yo no sé dónde vale 125 millones de pesos la dosis, si seguimos en eso, básicamente esto no va a tener posibilidad. Entonces, vuelvo a repetir el mensaje, debería ser también la reunión de ustedes con los prestadores en la discusión pública con lo que estamos haciendo, nuestra responsabilidad que es fiscal de ustedes, no pues sí señores, pero sí es estrictamente necesario, eso también tiene que decir a los médicos especialistas, ustedes tienen una doble responsabilidad, una responsabilidad con el paciente que tiene el afecto, pero con los demás pacientes, esto es con los recursos del sistema, para pagar por los temas de todos. Hay un tema que me gustó, una figura que vi en estos temas porque en el fondo aquí hay un tema profundo de acción colectiva, los recursos están ahí, estamos girando contra eso, pero no somos muy conscientes de que son de todos. Hay una figura que utilizan los suecos para vender su sistema de bienestar y creo que se llama algo así como Logan, que viene por allá de formas como se distribuían recursos colectivos, preguntaban un montón de señores a tomar agua, ahí sí en un círculo, y había como un balde lleno de agua, todos lo pasaban y todo el mundo tomaba, y cuando tomaba era consciente que tenía que dar la vuelta y que al último le tenía que llegar a algo. Los problemas de acción colectiva requieren eso, la conciencia de que cuando uno está tomando, que cuando uno está gastando, tiene que alcanzar para todos, y eso es lo que nos falta en nuestro sistema de salud, esa conciencia, esa mentalidad, de nuevo vuelve el nocusialismo, vuelve detrás de muchos de estos problemas también, temas profundos, cambio cultural, suena demasiado teórico, pero yo creo que con eso en mente tenemos que tenerlos todos para ir resolviendo las cosas. Señor Ministro, hay una situación que se debe presentar a todos, y la acabamos de vivir en estos momentos, el tema de los dos, con los recursos que ha sido en los departamentos, encontramos una serie de tutelas que desportan los presupuestados, yo creo que todos lo están viviendo, en algunas partes, en un caso específico, ya estamos sobre 65 mil millones de pesos, encontramos el déficit de este año, y las asignaciones son 10 mil, y ya tenemos no sé cuántas tutelas, todos los días me llevan 20, 25 tutelas, ordenen, se reconozca, se asume el pago del departamento, y seguimos todos los días, yo no sé hasta dónde es posible respetando el ordenamiento jurídico, de que haya una coherencia entre la parte jurídica, los fallos jurídicos, respetándole a ellos su independencia, pues, con el ministerio cuando se vaya a tomar una ley correctiva, porque es que son ordénes, y si no, tres días la red domiciliario, y son amenazantes, además, entonces, sería bueno que haya ese concurso. Una cosa importante también para empezar a hacer a todos que usted conviven en las tutelas, mire lo que hay, esto es un gasto público que tiene que hacer transparente a la población, y que usted también le presente a los medios de comunicación, mire, quiero que entendamos que haya gente tutela, y se va a dar cuenta que en ese universo de tutelas, por ejemplo, él tiene muchas terapias a vos, esa es la forma de gastar recursos, ¿cuál es la evidencia? Por ejemplo, niños con parálisis cerebral de esas terapias, es simplemente una forma distinta, es un servicio social, la familia está teniendo un alivio, no lo queremos negar, el niño va, la mamá descansa, es un problema muy complejo, tampoco quiere ser indiferencia, no quiere ser más y por la repartida, pero, así no, no va a contar, entonces, el también niño tiene 10 minutos, en Antioquia, en Santa Andea, en Santa Andea, en Cesar también, en los deportados. Ministro, ya. Caldas es el campeón de las tutelas por aquí. Gracias, ministro. Tercer honor de captura, ministro, que gracias a Dios ven y me recuerdo aquí en el ministerio por los cumplimientos y usted mismo lo dice, reincidentes, pues no aprendemos definitivamente de estar acá, pero ministro, ¿hay alguna opción en la modificación de la ley 715 para redistribuir recursos? Puede haber una opción, yo creo que sí hay una opción. Este es el problema más grande que tenemos efectivamente y por eso que se nos va a tener a todos los departamentos ahí en el escritorio en la inquilina. Hay una opción, pero esa opción no es inmediata. Este año no la tenemos porque la ley 715 para el próximo año y yo creo que primero tiene que darse la discusión del acto legislativo y yo creo que el acto legislativo eso va a ser tan duro que yo no sé qué dará de residuos después para discutir la 715. Entonces, ¿hay alguna opción? Para decirle, es una opción pero no es la opción de corto plazo, no es la opción de 2016. Por ahora la competencia está en los departamentos, los recursos son los de ese jefe de oferta y esto está creciendo por encima de las capacidades fiscalizadas. Volver a la opción anterior, simplemente pasamos el problema a otro lado de la cadena. Ponemos a las EPS a financiar esto con su patrimonio, se quiebran, no le pagan la red y el problema se nos manifieste en otro lado. Entonces, tampoco derogar la 14 de 39 nos va a resolver el problema. Estamos entre todos, yo creo que nos va a tocar hacer una vuelta con el tipo, creando conciencia. Hermano iba a decir algo. Pero no puedes, a los doctores puede decirlo. Muy difícil. Ya no actúo como secretario de la provincia pero sí como asesor de algunas compañeras. Yo creo que ministro, analicen un poquito más la derogación del decreto porque si hay elementos interesantes que hay que comenzar a analizar, simplemente mejorar. Y creo que también los médicos deben ser conscientes de no solamente hablar de nivel de evidencia, sino de costo-efectividad y comenzar a ingresar en su lenguaje en otros niveles. Yo lo que les decía en Cundinaparte porque nosotros empezamos con el modelo uno en el país, era que en el CTC tuviera capacidad de decisión la entidad territorial para colocar pares que tengan en su discurso la costo-efectividad para poder discutir con los que están generando las actividades de una manera más relativa. y no se les fue aceptado la participación con voto, sino una participación solamente con voz. Cuando uno utiliza el modelo uno, en la red, sí disminuye los costos por economía de escala y nosotros tenemos los datos en Cundinamarca que es lo mejor para poderlo hacer, pero no podemos desechar el modelo dos porque hay algunas multinacionales no multinacionales dispensables de medicamentos sino unas IPS que para el uno post piden la plata por adelantado y cuando lo piden por adelantado nosotros como entidad pública no lo podemos no lo podemos hacer entonces nos toca utilizar los dos y imagínate con una toqueta exactamente pero sí quisiera que se revisara la participación de la entidad territorial con voto en los ETC para colocar pares que puedan discutir con los que generan los votos yo creo que esto es un tema donde necesitamos si te va a hacer algún cambio normal otro tema que hay que me parece interesante nosotros en el opos vemos aquí hemos planteado la eliminación de los ETC y la creación de un sistema de información que por lo menos nos tenga la información allí pues que uno pueda ver casi en tiempo real el mismo día o el día siguiente desde donde está y hacerla pública y si en un médico se está concentrando el 10 o 15% del gasto es ingreso entonces ese médico después estuvo en un proceso para el Caribe con la población también es ojalá fuera el Caribe ya lo llevan a dos yo creo que podrían ustedes conocer ese sistema de información y que por lo menos desde la entidad territorial se tenga plena conciencia que ustedes tengan en tiempo real información sobre de dónde vienen entonces yo creo que podemos hacer con algunos de los técnicos una información una reunión y en los próximos días para que ustedes conozcan nuestro sistema de información y nosotros hacemos una capacitación para que lo implementen en la reforma yo creo que la información es una buena forma de control algo que hay con toda la información transparente y pública que por ahí podemos avanzar también un poco hay cosas que podemos cambiar de las 14 a las 39 mucho todavía tenemos algunas margen de maniobres mejorando las cosas pero aquí tenemos un problema sin duda que es complejo grave y sin solución por lo menos definitiva no, no, no entonces quisiera hacer una precisión para discutir si ya no estamos con algunos de los secretarios que han que hemos tenido oportunidad de hablar el tema del modelo 1 dice red definida por la ejidad territorial es decir define una red pública y dice esta es la red donde me tiene que voy a suministrar no post pero eso no quiere decir que tengan que hacer contrato porque ya lo discutíamos con la secretaria de salud del CESAR si usted le hace un contrato de eso pues se la vota en 5 minutos entonces es definir una red para que solo ahí se puedan prestar los servicios y nadie más vaya a otro lado o las remisiones no vayan a otro lado en el modelo 2 la utilización no es la que defina la entidad territorial sino la red de la EPS pero en los dos casos la EPS no afecta la caja y la relación de pagos está directamente entre el prestador y la entidad territorial entonces aquí hay unas ventajas y unas desventajas de aquí también y esa decisión de tomar cuál es el mejor modelo que les conviene pues obviamente es una decisión de los departamentos si quieren cambiar el modelo pues nosotros les recibimos el cambio del modelo no hay ningún problema ¿Es importante que todos tengan la conciencia de cuál es un modelo que sea examina la pertenencia de un modelo? ¿No? Bueno nos han pedido que hagamos asistencia técnica entonces yo quiero informar que en el marco de los planes financieros territoriales que tienen que estar a más tarde de marzo para que les sirvan de insumo para su plan de desarrollo y para otras cosas de programación con el ministerio y análisis de fuentes estamos programando unas visitas de aquí a marzo acompañados de salud de funcionarios de promoción y prevención prestación de servicios y financiamiento sectorial donde podemos analizar todos estos aspectos adicionalmente pues de la tarea del plan financiero territorial sigamos bueno algunos datos de la resolución 1479 que pidió que nos mandaran datos entonces aquí la cobertura es muy baja pero más o menos podemos ver qué es lo que más está gastando en medicamentos del 100% 44% en insumos 40.9% en procedimientos 8.5% y en otros servicios 6.4% esto en promedio nacional esta estructura no es muy diferente de la que tenemos en el fosil sigamos y eso en valores absolutos si quieres sigamos aquí queremos mostrarle una gráfica a partir de la información de la circular 30 y que vean la evolución en distintos cortes semestrales del tema de cómo ha venido creciendo el no post por acá en el año 2012 lo teníamos en 200 mil millones de pesos controlado totalmente y pues ha venido creciendo de tal manera que hoy en día los las las EPS las perdón las prestadores de servicios de salud están pues diciendo que son más o menos 700 mil millones de pesos bueno yo quiero informar si ustedes no han tenido conocimiento de revisar y estudiar estas últimas normas de la ley anual de presupuesto que aquí hay algunas posibilidades de uso adicional de rentas que son de propiedad de las entidades territoriales y que bueno estaban estancadas en alguna parte sin uso entonces en primera instancia la ley de presupuesto ley 1769 dice que el artículo 75 posibilita que los excedentes de oferta saldo de saneamiento de aportes patronales que fue lo que ya hablamos se puedan usar en los temas de no post de la misma manera los excedentes de la renta cedida en el artículo 83 y en el artículo 84 hemos incluido la posibilidad de que se siga cobrando la estampilla pro salud inclusive para universidades que no están acreditadas excedentes de salud pública y aquí me quiero referir a lo siguiente hay unos excedentes importantes del orden departamental y municipal que están en las cuentas de oferta de salud pública esos recursos pues se perdió un costo de oportunidades un tema muy serio para invertir esos recursos y poderlos gastar en el propósito que es pero la ley quiso dar una posibilidad adicional dado que los recursos para atención de la población pobre no afiliada y los no post están muy limitados entonces aquí hay una posibilidad de cambio de uso tendrían que mirar muy bien qué es lo que necesitan qué es lo que están debiendo y cuáles son verdaderamente los excedentes entonces también hablamos de los recursos de transferencias realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo de los recursos del COSIGA de Vigencias anteriores que por alguna razón no nos los hubieran devuelto esos recursos pueden conservarlos en sus entidades territoriales y usarlos exclusivamente para el pago del don roso ese es como un mensaje hay que estudiar muy bien estas disposiciones estamos atentos para brindar la asistencia técnica y en ese marco del recorrido que nos vamos a hacer por el país para apoyarnos en la estructuración de ese plan financiero territorial que vamos con varios funcionarios de distintas dependencias esperamos poder analizar todos estos aspectos en cuanto a la ley estatutaria solamente pero bueno no solamente mencionar que tenemos que construir un mecanismo médico participativo para construcción del plan implícito y que en eso necesitamos el apoyo de las secretarías de salud para convocar a los distintos actores de opinión en las regiones y hay una circular ya del ministro para que los departamentos y las demás entidades territoriales tengan el rol preciso sobre este plan lo que nos vamos a hacer